Para crear tu banner de YouTube lo primero que necesitas hacer es ir a canva.com Una vez que estés aquí lo que vas a hacer es escribir banner de YouTube Y así hacemos clic en esta opción Vas a ver que te van a aparecer múltiples opciones de diseños Tanto de personas que han subido sus diseños a Canva Como también plantillas de Canva en ciertos momentos Mi sugerencia para ti es que no los utilices ¿Por qué? Porque muchas veces estos diseños no tienen las dimensiones Para verse en todos los dispositivos como en celular, en computadora o en tablet Justamente lo que nosotros vamos a hacer es crear un diseño con una zona segura Que se pueda ver en todos los dispositivos Así que empecemos desde cero Lo primero que vamos a hacer es crear un diseño en blanco Antes de seguir, si aún no tienes una cuenta en Canva En la caja de descripciones te voy a dejar nuestro link de afiliados Además, aquí vamos a estar utilizando algunas funciones de Canva Pro Si tú deseas probarla, experimentar estas funciones también Con ese link vas a poder tener 45 días de prueba Totalmente gratis para experimentar Canva Pro Entonces, siguiendo con el diseño Aquí le vamos a cambiar el color de fondo Y le vamos a poner el de nuestra marca Lo siguiente que necesitamos hacer es tener las medidas de la zona segura Para que te aparezcan estas reglas Lo que vamos a hacer es ir a archivo Dar la configuración de vista Y aquí nos aparece mostrar reglas y guías Si hago clic vas a ver que se va a desaparecer Sin embargo, nosotros la necesitamos para medir lo que vamos a hacer Ahora, las medidas que vamos a utilizar aquí son 20-23 de este lado aproximadamente Y 5-0-7 Luego, del alto vamos a tener 5-0-8 y 9-32 De todas maneras, en la caja de descripciones te voy a dejar las medidas exactas Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregarle el logo Entonces, dentro de las imágenes busco el logo y aquí lo tengo Lo hacemos más pequeño y lo ajustamos para colocarlo aquí en la parte superior Lo siguiente que vamos a hacer es agregarle un texto que indique de qué se va a tratar el canal de YouTube Entonces, aquí un ejemplo es Vamos a texto, le damos añadir subtítulo aquí Acomodamos y le puedo decir Crece tu audiencia online Vamos a ponerle un poco más pequeño Entonces, para que se vea mejor podemos alinear el ancho del logo con el ancho del texto Ahora, voy a agregar otro texto aquí que tenga que ver un poco con la frecuencia de publicación En la que vamos a estar haciendo los videos, publicando los videos Para esto voy a decir videos cada semana Para que resalte un poco más, puedo agregarle un efecto de forma que tenga un fondo aquí Y a este fondo le pongo uno de los colores de la marca Después puedo ajustar el redondeado y demás el tamaño de ese fondo Y la letra la podemos colocar, por ejemplo Del color azul Mejor en blanco Entonces, si estás viendo este video es porque estás empezando con tu canal de YouTube Si es así, entonces tengo el curso ideal para ti Un curso completo para principiantes de cómo planear y armar tu canal de YouTube Aquí vas a conseguir cómo enfocar ese canal de YouTube Conseguir listas de ideas de tus primeros videos Además de cómo ver la competencia, analizarla para así recolectar información a tu favor Aquí vamos a tener también cómo configurarlo, descripción, imagen de perfil y muchas otras cosas Si te interesa, te voy a dejar el link en la caja de descripciones para que puedas inscribirte Lo siguiente que vamos a hacer acá es agregarle una imagen a este banner Entonces, vamos a buscar una fotografía mía Por ejemplo, esta, solo como ejemplo Y aquí una de las funciones que vamos a utilizar es la de quitar el fondo de Canva Pro Por eso mismo te digo que lo pruebes porque es muy útil Un poco más pequeña Colocamos ahí, le damos editar imagen, quitar fondo Una de las cosas que nos gusta hacer también es colocarle un borde para que la imagen resalte mucho mejor Entonces, para eso vamos aquí en editar imagen y le agregamos sombra Aquí puede ser la parte de brillante y le damos a ajustar las cuestiones Entonces, aquí le puedo hacer más grande o más pequeña Puede ser tamaño mediano, totalmente opaca, sin transparencias y sin desenfoque Y le vamos a colocar un color blanco Entonces, estamos aquí Ahora, estoy viendo que la imagen está mucho más centrada y que este texto está mucho más a la izquierda Simplemente puedes seleccionarlo y ajustar los espacios para que te quede mejor Lo siguiente que voy a hacer es recortar esta imagen para que quede perfecto este pedazo aquí Ya ajustamos un poco mejor la imagen y con esto, listo Tenemos nuestro banner con la información necesaria que se puede ver en todos los dispositivos Aquí te va un tip extra Resulta que esto es lo que estamos viendo en este recuadro, es la vista desde el celular Sin embargo, en la computadora puede verse un poco más los lados En la computadora precisamente, también lo que se ve son los links donde tú vas a asociar Lo que es tu página web, tu cuenta de Instagram si deseas, tu cuenta de TikTok y demás Vas a verlo como unos simbolitos en esta parte Nosotros lo que podemos hacer es colocar una señalización que lleve a la persona a ver eso Cuando está desde la computadora Si es así, lo que vamos a hacer es buscar en elementos, colocamos flecha Y vamos a ubicar por ejemplo esta Lo que vamos a hacer aquí es girarla Y podemos colocarla de este lado, así, un poco más pequeña Con la notación que puedes agregar un texto aquí Como aprende más de mí, revisa mis redes, más información aquí o lo que tú deseas De forma que así estamos indicando que aquí hay otros links que a las personas les pueden interesar Pero bueno, mientras tanto, lo básico es esto y ya lo tenemos El siguiente paso de esto es subirlo en tu canal de YouTube Y así es como se vería tanto en una tablet, un celular, en tu computadora o en un televisor Si además de esto también quieres aprender cómo crear tu propia marca de agua De este lado te voy a dejar un tutorial donde puedes hacerlo No olvides suscribirte a este canal para seguir aprendiendo sobre YouTube Y cómo poder vivir de esto Y nos vemos en una próxima oportunidad Chao